No, ella sabe, dijo, no, ahí andan ustedes porque ustedes están agajando, digo, y entonces, a serio, entonces sigan vendiendo ustedes y en mi camino, va, pero tengan más cuidado, dicen que ustedes que los amarraron, pues bueno, dijo, va, entonces, ustedes ven ahí pendientes ya, cosas de muy bien. Quedado como mendigo en este lugar, pues no conocemos a nadie, pero mire que nosotros no sabemos ni para dónde va esa calle. Vayan a ir por acá, ya buscan salir a una colonia, o si van para allá, colonia, ajá, ¿dónde pueden venir? ¿Y creen que ahí podemos ir a vender, compadre? Oh, si van ahí para allá. Claro que sí, tenemos pero retear la gana de decirles que los acompañe también a vender. No, vayan, no tengan pena de nada. Ay, qué señor tan amable y tan guapo vaya a ver ustedes. Ay, sigan sin pena, pero hay que tener cuidado, dijo, porque está serio, no sé, que los vayan a dejar sin pistas, sin zapatos, amarradas. Y aquí andan nosotros, nuestros, ahora. ¿Y qué les gusta el sombrero, no? ¿Y qué les pasa a ustedes? No, que nosotros llegan, verdad, señor. Ay, muchas gracias, compadre. ¿Se llevan bien ustedes? Sí, nosotros los llevamos como la azúcar del cafecito. ¿Son las dos hermanas? Pues sí, los dos hermanos, les digo yo. ¿Tres somos? No, yo les digo los dos hermanos. ¿Están ganando retear tu casa con usted ya? No, pues sí, los dos hermanos. ¿Y ahora les estamos confundiendo? No, no son hermanas ustedes, pues. ¿No quieres que le peguen sus partes? Bueno, entonces yo quitarle las cosas a usted, vamos a dejar que las llevara a él. Ah, entonces quitarle las cosas, está pues. Entonces a nosotros les quitó las cosas, compadre. No. ¿No es que esto es mañoso? ¿Saben quién los llevaba, señorita? ¿O yo los amarré? ¿Usted cree que porque es un hombre humilde? No, no, lo siento, lo siento. ¿Qué les va a estar? ¿Usted lo confunde con una señorita? No, pero no es que vamos, con todos les digo. ¿Usted qué pasa? Si usted está cansado. No, pero para qué un hombre así no vale la pena. Mejor descáncese, hijo. Mejor descáncese, porque ya caminamos un buen pedazo, ya. Sí, yo mis piernitas ya no aguanto. Igual que yo no aguanto las piernas ahorita, mija, pero. Bueno, mire qué tristeza me dio, pues, que es. Que yo, pues, sientese mi amor. Y yo que tanto que me gustaba, y mira con lo que me sale, con que ya tiene otra, y a saber cuántas más no tiene. Yo, por eso, gracias a Dios, nunca me he enamorado, y lo pienso hacer por el momento. A mí se me hacía raro, fíjate, mija, se me hacía raro que él me decía, no, yo no tengo novia, yo no. Si está re, está joven y está re guapo, pues, ¿cómo va a sacar que no va a tener muchacha? Ay, que lo anden buscando. Eso sí, mamá, pero ya no se preocupe, hombre. Me da retardo, que me haga eso, eh. Si salió adelante, cuando mi pasito se juega para el cielo, pues, hoy puede salir todavía, si no lo conoce, no es que esté bien. Sí, mija, végate para acá, fíjate. Tienes razón, pero imagínate, yo, pues, nuevamente me estaba ilusionando con otras personas, para ver si hacía mi vida nuevamente. Pero, no, 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 pues, a ver el río. Sí, eso se ve que solo juegan con uno, mija, así que a usted tenga cuidado ya cuando se fíjate en uno. Sí, ve que a estos de aquí solo les gusta jugar con la gente humilde, como somos nosotros. Quizás por eso lo hacen, porque lo miran así, a nosotros, como fan de Siris, a los indios, a los vamos a burlar y a ellas, no. Pero yo lo esperaba de otra persona más mayor, no, de ese niño que se iba a burlar así de mí. No, pero también que no me guste hacer esos viejitos, sombrerudos. Sí, tanto, sí, a mí a mí salieron personas ricas y raras en el camino, pero solo yo los ignoraba, conversaba y no, pero este sí, pues, me gustó y yo me enamoré. Bueno, mija, si quieren, si gusta, adelante, sí, mija. Adelante, mija. Sí, yo quiero estar rotito solo. Vamos, mija. Quiero solgar mis penas solo. Vaya, ya la esperamos. Vaya, mija. Pues la verdad yo, yo requería ese tipo, pero lo bueno, lo quiero, porque me voy a mentir yo sola. Está Diosito a testigo, que yo sí lo quiero. Pero si él anda engañando a cualquier niña que se le pone en el camino, pues esto está riquetefeo. Yo lo quiero, me gusta ese tipo, que el día que lo dimos aquel beso, yo sentí que era de verdad. Él me quería, pero no me quería, solo si estaba burlando de la India, entonces yo no. Esos no tienen que burlarse que yo no sea indio. Yo no sé qué les pasa. Pero eso no me gusta que se haiga burlado, porque yo, la verdad, tengo varios años que ya no tenía novio, gritándome en mi puesta, mire, me sale uno solo para burlarse de mí. Yo no sé qué le he hecho a la vida, porque me tratan así. Hola. ¿Y a ti qué haces aquí? Venía a pedirle que, ¿qué está platicando? Ay, ¿qué quiere que platiquemos yo a usted? Me voy a aclararle a las cosas que son mentiras. Ay, sí, son mentiras, y no en su cara si lo decían. Ay, es que fue un malentendido. Ay, sí. A ver qué le dijeron a ti. ¿Por qué me negaba que yo era su novia? Yo no la negaba. No, no, también, sí, escucharon que usted dijo que yo no era nada suyo. No, tal vez la señora le dijo. Y que pidiéndole matrimonio a los otros niños, ¿tábo? Eso es chimpayatilla. No, eso es mentira, sí. Y lo peor que era, ella, él, la hija del patróncito, lo que usted estaba diciendo, lo que es un nubio. Quería tener cuentas. No, pero es mentira, yo no le estaba diciendo nada de ella. Yo he pensado, no sé, contratarle el mozo, el mejante cara que tiene y viene ahí todavía, diciéndome que no, que no ha hecho nada. El saber qué es dejarse conmigo, quiere para quedarse aquí conciéndolo a usted. Es que la hacienda, al poquito me ha costado, hombre. No, hombre, poquito me ha costado a mí. He trabajado, he sudado, he aguantado hasta la hambre por hacerme del hacienda. Y viene usted, viene usted y me la que no, sí, claro. Usted no, usted no me ha robado nada de ella. ¿Por qué no hacemos un negocio, pues? ¿A qué negocio de qué? Yo lo voy a contratar a usted. ¿Cómo? De corralero, de corralero, sí. ¿Cómo va? ¿Ah, sí? ¿De corralerito? Yo creo que a mí me va. En agradecimiento de que usted por qué está tan bien conmigo. Sí, usted me va a venir a mí con palomitas. ¿Por qué le va a contratar a él? Yo ni tengo que agradecerle nada, yo estaba con mi esposa, yo no sé qué estaba haciendo usted aquí. Él me estaba ayudando. ¿Y qué le pasó? Sí, como usted, ahí anda. Por andar viendo aquí. No, es que uno va, uno... Tiene dinero, tiene también otras quehaceres, pero no es que la descuide a ella. ¿Puede el dinero que le roba a otras personas? No, claro que no. Es un gran estafador. Legalmente he ido yo a vender mis pasitas ayer. ¿Ustedes creen que tiene dinero? Si tuviera dinero, no hubiera venido así. ¿Quién? Si dinero tiene, porque a mí me lo... No, pero a mí me ha robado la hacienda, pues. ¿Cómo va a tener dinero? Nada más esta pequeña hacienda, no más. Pero, ¿cómo va, chucho? Pero, puro sudor mío, puro trabajo mío. No, si ni comida me ha dado, ¿sabes? No, 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 ya está iniciando usted. No, es que lo que pasa es que yo soy contadoso, quiero darle trabajita aquí al señor. ¿Cuál trabajo? Es que yo no he venido a pedirle trabajo. Vengo a reclamarle que por qué me ha robado mi hacienda. Vale, hagamos un negocio, pues le compro la casa suya. No, yo no estoy vendiendo mis casas tampoco. ¿Vos crees que voy a venir yo? ¿Ah? ¿Dinero quiere? ¿Qué dinero ni que nada? ¿Por eso le compro la casa? ¿Ah? ¿O lo voy a contratar como seguridad privada mía? Yo no estoy vendiendo mi casa ni nada. Bien, hombre. Quiero robármela también. ¿No, hombre? Que joder, cheque, anda, ya la tengo. Quiero robarme la casa también, ¿no? No, hombre, por eso. Sí, allá no tiene nada. Vaya, hagamos este negocio, pues. Bien, yo sí, así era así. Contráteme como seguridad. Bueno, no le doy el corvo que presta, el que presta su. Allá llegó, pues, a decirme que pongo una antena que yo vengo de este y yo, fíjense, no le haga caer. Pero si no le ha dicho nada. No le haga caso, hombre. Vamos, de todos modos tenemos mucho que hacer. Váyase, pues. Tenemos mucho que hacer aquí. Un gran gran mailloso. ¿En nuestra hacienda? Ah, sí, en nuestra hacienda. Si, ya han sacado las tornillas. Ahí le voy a la... Si me decido trabajo, a los de la oficina, no sé. Me robaron la hacienda. Y yo por andar. Creyéndole a ese hombrecito, a ese índice. Que de qué va hacia la milla. Me robaron la hacienda. Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Todo, por andar creyendo a él. Yo era desgraciado que llegó a decirme que era para una antena que iba a ayudarles a la gente y que un día me lo iban a agradecer. ¿Cuál agradecer? Desgraciado fue el que me hizo la trampa. No, pero ya. A ver. Estamos en la guardia. ¿Está casado o no? ¿Está casado, hombre? Sí, estoy casado. Lastimosamente, compadre. No, compadre. Lastimosamente, no, compadre. Bueno, y entonces, ¿qué le pasa? Yo. Lastimosamente. ¿Y quién se habrá llevado? ¿Qué le pasa ayer? Sí. Pero mire. Ay, sí está moviendo. Gracias a Dios, aquí está. ¿Qué es, compadre? ¿Y te pintan? ¿Qué le está pasando, compadre? ¿Qué le está pasando, compadre? Me robaron el pisto, compadre. No, pero yo ando, compadre. No, se preocupe. Yo aquí ando, compadre. Ay, compadre, compadre. Porque, ¿con qué los vamos a regresar si no hemos vendido respeto nada? Entonces, ¿se los sacaron, entonces? Compadre, me huevearon. ¿Huevearon qué? ¿Y ustedes, por qué tiran al botón? ¿Quieren que los dos pijanes? ¿Y qué les traigo? ¿Los has hueveado el dinero? ¿Qué les he hueveado yo? Semejante repachareco. ¿Los has hueveado el dinero? No sé qué haciendo que yo no fue porque usted. Ay, a mí esto no me rodea. ¿Y qué les pasa a ustedes, hijo? Usted lo bebe el pisto y no sé qué haciendo. No sé qué haciendo que usted es maestro. ¡Dalo el dinero! Le estoy diciendo. ¿Uno por uno quiero, pues? ¿Uno por uno? Le estoy diciendo. Le estoy diciendo. Le estoy diciendo. ¿Qué dinero le puede dar usted? lo vas a dar el dinero usted es un re teanto mañoso también re desgraciado, re mañoso viejito re marrudo viejito te voy a llevar a la cárcel no te estés pegando que te voy a insultar este viejito es condenado, lo robó el piso te voy a meter un par de usted lo robó el piso, no te estés pegando no me vayas a querer pegar viejito me voy a quitar un poquito de carga porque este viejito venga por ahí, venga para acá va pues, venga yo lo he quitado hoy si vas a ver de que lado más calaiguana venga viejito re pachareco dale pues y usted va a caer en las armas ¿cómo está el viejito viejito? ah el viejito es de pachareco se fue el viejito ahora vamos a medir condenado si le gasto unas jaboladas no está animada todo mundo, pero no hiciste nada Bueno, es lo que yo hice. ¿Qué hizo? Ya me comí un pedazo de corte. Yo también, mira a ver. Sí. Qué lugar. Eso no sirve. No pues. No, espérate. No, 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 no. No sirve, pey. No, espérate. Yo lo quiero tener. Como yo hice el trabajo. Sí, por eso. Pero esto no sirve a mí. Ya está como mojosa. A ver si tienes plata. 20, 40, 60, 90, 10, 15. 20 está para mí. 20 está para mí. Ajajá, ajajá. Ajajá. Uh. 20 para mí. 20 para mí. 20 para mí. 20 para mí y 5 para usted 5 pesos 5 pesos que chulada este es ya 500 ya 500 por eso yo siempre le doy si, aquí está el 5 aquí está el otro sirup 500 como yo siempre yo tengo yo tengo bastante que trabajo que hice me puedes dar el depósito para echarlo ahí los 500 pesos si yo ya lo voy a alzar no, mejor yo lo ando no tenga yo le guardo esta bolsita por las billetes por otra cosa de 5 yo ya lo voy a alzar aquí está bien yo voy a echar aquí el billete y todo para que no se me pierda para que no se me pierda si, yo lo voy a alzar bien si, aquí va, aquí va si, todo mira el trabajo que he hecho que chula que chula de chula el trabajo que hicimos de chula de chula yo voy a ir hoy voy a ir ahí donde la niña lipa le voy a enseñar a lipa y le traigo de todo ay, pero mire este viejo ese viejo pero lo carrería y los pochones no ya usted tiene más yo tengo más yo tengo más yo voy a echar ahí en mano no sé yo voy a comprar que no me ha combinado para los chiles y yo voy a comprar yo perescal pues entre el perescal ay, no me pegué esto la niña Gracias por ver el video